Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos del 31 al 42. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús y Él les replicó. Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron. No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó. ¿No está escrito en vuestra ley, Dios digo, sois dioses? Entonces, si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios, si no hago las obras de mi Padre. No me creáis, pero las hago. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en él. Y yo en el Padre. Intentaron de nuevo apedrearlo, pero se les escabulló de entre las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan. Y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de Dios.